Música, bailes y fiesta, mucha fiesta. El tradicional desfile de disfraces con motivo del descenso del río Piloña ha inundado las calles de infiesto con vecinos, turistas, selleros y tritones de todos los tamaños. Esta fiesta vívese desde antes de que naces. Y una fiesta con la que naces o no, no puedes adaptarte. Tienes que nacer predestinado para la fiesta de los piragües. Muy familiares, disfrutamos todos los amigos y la verdad es que todos los años crece un poco más. Centenares de personas se han acercado hoy al Consejo a disfrutar de la celebración sin olvidarse de las piraguas. Ahora estamos disfrutando la fiesta y dentro de 10 minutos vamos a disfrutar de la prueba deportiva. Hay que disfrutar de las dos cosas, una en un momento y otra en el otro. Después de que esta red se suba, dará comienzo a la competición un recorrido de 11 kilómetros hasta llegar a Sebares. Una prueba solo para valientes y folisieros. En los momentos previos siempre te pones más nervioso de lo que luego es en realidad. Así que bueno, encantado y deseando ya empezar. El tren fluvial ha transportado la fiesta desde Infiesto hasta la línea de meta de la prueba. De vuelta a la capital piloñesa, los asistentes podrán seguir disfrutando de la celebración en una verbena que despedirá esta noche la festividad.